Maratón perfecto antes de ver Depredador, la presa, en Star Plus. Uno de los grandes íconos del cine de ciencia ficción es el Depredador, un letal cazador alienígena que disfruta de perseguir humanos para poner a prueba su fuerza. Esta semana llega a Star Plus la nueva película de la franquicia, Depredador, la presa. Pero antes de su lanzamiento, nada mejor que un maratón de toda la saga que se encuentra disponible en la plataforma de streaming. La primera cinta, Depredador 1987, fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y a consideración de muchos fans, es la mejor de todas. Dio escenas inolvidables y estableció al personaje como un ícono. Depredador 2, 1990, protagonizada por Danny Glover, llevó la acción a la ciudad de Los Ángeles y fue una secuela digna de admiración. 20 años después tuvimos Depredadores 2010, con estrellas como Adrian Brody, Lawrence Fishburne y Danny Trejo. Un auténtico deleite para los fans de la franquicia. Y ocho años después llegó El Depredador 2018, secuela de la primera cinta que contó con las actuaciones de Olivia Munn, Jacob Tremblay y Alfie Allen, y que introdujo nuevas e interesantes variantes del Depredador. Con esos cuatro largometrajes disponibles en Star Plus, los fans estarán preparados para la nueva entrega, Depredador, la presa, la cual estará ambientada en la nación Comanche hace 300 años. La historia sigue a Naru, una guerrera que debe proteger a su tribu del Depredador y que fue criada por algunos de los mejores cazadores de su tiempo. Con sus armas arcaicas se enfrentará a un alienígena que cuenta con tecnología muy avanzada. Pero gracias a las anteriores películas, sabemos que la inteligencia, y no la fuerza, es lo que lleva a la victoria contra el monstruo. Con el maratón de la saga en Star Plus, los fans de la franquicia estarán listos para luchar por su supervivencia durante el estreno de Depredador, la presa, este 5 de agosto. No te lo pierdas.